entre manifestantes y policías y que fue el lugar donde ayer ocurrieron estos hechos además de vandalismo pero también de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden y pudimos conversar con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez ¿Por qué? Porque este emblemático edificio de la Corte Superior de Justicia de Lima también fue dañado durante las protestas retiraron parte del mármol que está ubicado en las escaleras pero también han caído piedras que han ingresado dentro de la infraestructura y han roto inclusive varias lunas conversamos con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima y vamos a ver qué cosa fue lo que nos dijo Ese es solamente uno de los tantos daños Uno de los tantos daños, como ustedes pueden apreciar, ya los daños han sido directamente a nuestro edificio esta es la sede central donde funciona la presidencia, el órgano de control, siete salas superiores, diversos juzgados especializados hemos sufrido daños, como pueden ver en el primer piso, también han llegado las piedras directamente al área de la oficina de defensoría del usuario del área de Odegma de la Corte de Lima ven todas estas piedras y todas estas piedras se advierten que las han sacado de las escalinatas que dan a nuestras casillas ¿no? las cuales han sido destruidas ¿Este es material mármol o...? Es mármol, es mármol Y una consulta Ese es solamente un ambiente ¿Pero se ha calculado cuántos ambientes? Sí, tenemos en el tercer piso ¿El tercer piso? Sí, tenemos también allí el primer piso, como pueden ver, ese perdigón allí también Sí, sí, sí lo veo de acá También, sí, exacto Claro Hemos tenido apoyo policial, por eso es que no han ingresado, ¿no? No ha habido personal ni administrativo Personal de seguridad ¿De seguridad, sí? Sí, que se han cubierto Ellos han visto, inclusive han grabado los videos, ¿no? Ha sido muy fuerte también Y teníamos dos jueces de turno También que estaban elaborando Sí, exactamente Felizmente no hemos sufrido daños personales Ni de servidores, ni de los jueces Podríamos decir que los daños... Son materiales Pero han sido, como ustedes ven, directamente ataques ya A nuestra institución, a nuestra sede principal, ¿no? ¿Se podría decir que el daño más grave ha sido el de las escalinatas? Sí, exactamente Y en el tercer piso también, que podemos verlo ¿Se ha calculado en cuánto podría ser el daño? No, ya hemos coordinado con la fiscalía también Ya está llegando el fiscal de turno Y los peritos de criminalística también van a efectuar toda la cuantificación Y verificar para ver a cuánto asciende aproximadamente los daños, ¿no? Eso es en términos de daños Pero en términos de responsabilidades civiles penales Hay cámaras de vigilancia que han podido... Exacto, sí, eso va a merecer una previa diligencia Previas diligencias y una investigación, ¿no? Para hallar a los responsables, definitivamente Pero sí va a haber interés, digamos, de parte de la Corte Suprema De no solamente pedir que se investiguen, sino de denunciar Definitivamente Nosotros como Corte de Lima Centro Estamos formulando ya la denuncia respectiva, ¿no? Claro No se sabe cuántos... O sea, se ve una turba Sí Pero no se sabe, digamos, determinadamente La responsabilidad de quién es el daño No, eso tiene que ser luego, definitivamente De una investigación, ¿no? Entendemos de que vivimos, como se sabe, en una crisis Pero ¿cuál sería, digamos, el pedido hacia la población? Que si bien el centro tiene derecho a protestar, pero que no lo van a decir Sí, definitivamente el derecho a la protesta es un derecho constitucional Pero sí pedimos que haya calma, diálogo, ¿no? Porque está dañándose mucho a instituciones, a personas Y definitivamente esto daña a nuestro país, ¿no? Y justo la Corte Suprema, que justo está en el epicentro Porque siempre los enfrentamientos son aquí mismo Exactamente El enfrentamiento se da aquí, en la esquina de la Avenida Bancay Con Nicolás de Piérola Y acá está nuestra sede principal, ¿no? Muchas gracias Gracias, doctora Y además, si me sigue la cámara, por favor Además de las piedras que están dentro En la parte del jardín También hay Parte De las piedras que han sido arrojadas Y que han entrado por las rejas Y se han colocado acá Se han quedado acá, ¿no? Incluso rastro de pintura ahí en la parte de fuera Que han utilizado los manifestantes Suponemos para impedir una visión correcta a los policías En medio de la manifestación ocurrida la noche del sábado Y estos son los daños Que como lo dice la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Todavía está en investigación De cuánto podría significar en costo Lo que va finalmente a tener que reparar el Estado Por los daños ocasionados a la infraestructura De este emblemático edificio Que está ubicado exactamente en el cruce de la Bancay Con Nicolás de Piérola Bien, Jorge Un excelente Un excelente reporte y jornal